Hola, muy buenas a todos, aquí es Sean Prack, Sean para los amigos, invitándote desde su casita Y hoy vamos a hacer un juego que me propusisteis vosotros mismos hace unos días en un comentario Al último juego que hicimos, que ya ni me acuerdo cuál era Ah sí, el de elegir dos canciones, ¿no? Que solamente puedes salvar una Pues alguien comentó que existe otro juego, que es algo así como Higher or Lower En el que te ponen dos artistas y tú tienes que adivinar cuál de los dos tiene más escuchas en Spotify Esta es la versión de artista y la versión de canción en concreto Vamos a hacer los dos, yo creo que puede ser bastante interesante Porque al parecer, seguro comentaba al chico que lo puso Te puedes llevar más de una sorpresa, así que venga, vamos a ver qué tal se da la cosa Vale, este sería el juego en cuestión, vamos a empezar haciendo artista, ¿vale? Escuchas mensuales de artistas Rihanna contra The Weeknd Yo creo que a día de hoy es The Weeknd Si hubiese sido hace 10 años, una cosa así, sería Rihanna Así que voy a decir The Weeknd, sí 108 millones, sí, correcto Ah, claro, y ahora se enfrenta al último Hostia, pues yo creo que ya superar a The Weeknd va a ser complicado Ni de coña, Guns N' Roses tiene más, es The Weeknd, pero ni de coña Guns N' Roses, yo creo que debe andar por los 38 o una cosa así 26, menos todavía Venga, vamos a ver Ah, vale, y ahora quitan a The Weeknd Porque si no, claro, si se quedase solamente a The Weeknd Sería una locura, porque ya superar a eso es complicado TLC, no tengo ni la más remota idea de quiénes son Así que voy a tirar a por Guns N' Roses Porque si fuesen muy famosas, me sonarían de algo Pero es que no me sonan de nada Correcto, menos de la mitad Venga, vamos, vamos, vamos David Bowie, pues no sé si va a tener más de 10 millones, ¿eh? Yo creo que no Pero venga, vamos a darle un voto de confianza a David Bowie Pues sí, de momento 4 de 4 correctas, ¿eh? Paul McCartney o David Bowie ¡Guau! Aquí se pone una cosa complicada, ¿eh? Yo creo que Paul McCartney no, no es tan mítico como David Bowie Evidentemente con los Beatles, pues igual sí Pero yo creo que va a seguir ganando Bowie, ¿eh? Venga, va a David Bowie ¡Sí! Señores, no hay quien me bata en este juego Jimi Hendrix o Paul McCartney Ostras, yo creo que es Jimi Hendrix ¡No! ¡Maldita sea! Primer fallo Ah, y ya termina el juego, ya a tu casa Pues nada, mi récord ha sido 5 Vaya rollo Venga, está guapo esto Voy a intentar hacer ahora con lo de las canciones Ah, mira, puedes elegir el género Interesante Ah, e incluso canciones concretas de un artista Qué guapo, qué interesante Pero venga, le voy a dar un mixtape Un poquito de todo Saddash Remix De Megan The Station Que no sé quién demonios es Y Sex on Fire De King of Leon Que sí sé cuál es Pero bueno, esta tía tiene pinta de urbana Y seguramente Pero es que no me suena a nada el nombre Vamos, nada de nada Venga, voy a decir Sex on Fire Qué barbaridad Pues sí, acerté Qué barbaridad de visitas tiene esto Everybody dies in their nightmares Yo creo que no es de las famosas Famosas de XXXTentación, eh Yo creo que voy a seguir con Sex on Fire Pues un mojón pa' mí Tela de gordo Pues nada, hasta luego ¡Ah! He sacado uno, primo He sacado uno Venga, otro intento con las canciones Shallow The Lady Gaga Contra In For The Weekend De Coldplay Yo creo que Coldplay Joder El doble literalmente la de Lady Gaga Madre de Dios Soy nefasto Mira, hay otro juego aquí Que es también del mismo rollo, ¿vale? Que esto es de otra página Vamos a probar con este Dax contra DJ Snake ¿Quién tiene más? O sea, DJ Snake tiene más o menos que Dax Yo creo que más Vamos, muchísimas más Tons and I o DJ Snake Yo creo que Tons and I tiene menos Aunque bueno, tiene la canción esa famosísima Del Monkey No Sé Qué Leche Que eso la ha podido subir una barbaridad Pero bueno, yo creo que menos Sí, menos Alan Walker o Tons and I Yo creo que Alan Walker tiene más Sí Venga, venga Aquí voy a saco Craig David tiene menos The Pussycat Dolls No creo que tenga más de 5 millones, la verdad Yo creo que menos Pues sí que tiene El doble de hecho ¡Oh! Venga, otra vez Y esta vez más a saco Mo contra Candy Lamar Candy Lamar tiene más Sin duda, oh Contra Justin Bieber Justin Bieber tiene más Avicii, lo siento Pero ni de coña Tienes más Eh, Mayor Laser Más que Avicii No creo No Venga, voy a saco Passenger No sé quiénes son Pero yo creo que menos, ¿no? Vale Venga, voy a saco Pixie Lot No tengo ni idea de quién es Voy a decir menos también Vale Sam Smith por supuesto que tiene más One Direction Con Sam Smith Yo creo que no Menos Ole Yo voy a saco, ¿eh? Eh, One Direction Contra Jake Paul Ah, este es el youtuber, ¿no? Yo creo que este tendrá menos Muchos menos Ya ves tú Nicki Minaj o evidentemente Tiene más Lady Gaga que Nicki Minaj Uff Ostras Aquí se ve una cosa seria, ¿eh? Yo creo que Lady Gaga Puede tener más Aunque no estoy tan seguro, ¿eh? Pero venga, le voy a decir que sí Sí Ozuna Espero que Ozuna no tenga más que Lady Gaga Es muy probable que sí Pero voy a decir que no Bien Illaz no sé ni quién es Así que voy a decir que menos Ahí va Lilus y Bert Sí me suena un poco Más que el otro desde luego Así que le voy a dar que más Sí Alan Walker de nuevo Pero sí ha salido Alan Walker sí tiene que tener más ¡No! Bueno, no está mal 14 14 no está nada, nada mal Venga, vamos a volver a canciones Me apetece hacer canciones Ok We Will Rock You The Queen Contra Driver's License De Olivia Rodrigo Ni de coña, o sea We Will Rock You Seguro ¿Cómo? ¿En serio? Soy nefasto Por favor, jugar de nuevo Es que no conozco ni la canción de Olivia Rodrigo Sinceramente No la conozco Pussycat Dolls Doncha Y Muse Supermassive Blackhold Pues yo creo que Pussycat Dolls Sí Por poquito, pero sí Ole, ole Venga Esta vez tengo que arrancar guay Don't Care de Ed Sheeran Ed Sheeran es ultra mega masivo Pero yo esa canción no sé ni cuál es Yo creo que estaba con trampa Voy a decir Pussycat Dolls Ni de coña Más del triple Qué desastre Tengo que llegar por lo menos a 10 ¿Vale? En canciones tengo que llegar a 10 Con que llegue a 10 Ya me doy por contento Y termino el video Can't tell me nothing De Kanye West Contra No you remind me De Nickelback This is how you remind me What I'm really young Yo creo que es Nickelback, ¿no? Dime que sí, por favor 800 millones contra 400 millones Corre que to Eh África de todo Yo creo que África África Hombre, totalmente Temazo Before I Forget The Sleep Note No tiene más que África Ni de coña Vamos, vamos, vamos Con llegar a 10 Soy feliz DJ Kale Wild Thoughts Pete Rihanna Hombre, si está Rihanna por medio Yo creo que sí, ¿no? Venga, vamos a darle Sí Vamos, 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 vamos The Bones De Maren Morris No sé quién es Ni ella Vamos, vale, ok Venga, venga Voy por el Ecuador Should I stay o should I go De The Clash Es un temazo ultra famoso Pero es muy underground Más de 430 millones Tiene should I stay o should I go Yo diría que no, tío Porque esto ya lo escucha gente muy mayor Que ya ni siquiera escucha Spotify, ¿sabes? Está más con rollo CD o radio Yo creo que no Yo creo que no No, el doble Venga, esta vez voy a intentar no pensarlo tanto Outcast contra Conozco a los dos Pero no conozco a la canción de ninguno Voy a decir Outcast Vale Outcast contra What a wonderful world Sam Cooke Yo creo que sí Pues no Un mojón para mí tela de gordo La verdad es que sorprende esta cosa, ¿eh? Sorprende esta cosa bastante Katy Perry Contra Stevie Wonder Superstition The one that Yo quiero superstition No Joder Es que la Katy Perry, tío Tiene temas tan masivos Que no conozco ni la mitad Ni la mitad de la mitad, vamos Knocking on Seven Doors Contra Hershey Box Hostia, esta es buena, ¿eh? Esta es muy, pero que muy buena Yo creo que el Knocking on Seven Doors Pues no Ah, pues sí Por poquísimo Venga, vamos Oops I Did It Again No Oops I Did It Again tiene más Oops I... Por muy poquito, ¿eh? The Sons of Silence The Disturbed Ostras Yo creo que es la canción más famosa de Disturbed Que ni siquiera es de ellos Es de Simon & Garfunkel Pero más que el Oops I Did It Again No sé yo qué decirte, ¿eh? Me voy a decir que sí ¡Sí! ¿Por qué poquito, eh? Son muy parejas Blackpink Esta gente está hasta en la sopa Pues yo creo que sí Porque cualquier tema que saquen esta gente Es ultra mega masivo Aunque ni conozco la canción Pero bueno ¡No! Humble, temazo de Kendry Lamar Contra Steve Ago Que yo creo que es Humble Venga, tengo que llegar a 10, por favor O a 8 Mira, con 8 me conformo Kenny West Can't Tell Me Nothing Yo creo que me quedo con Humble Sí, correcto Venga, a saco A saco Paco One Last Time de Ariana Grande Yo creo que... One Last Time de Ariana Grande No conozco la canción Venga, Ariana Grande ¡Sí! ¡Sí! Budapest Este tío no sé ni quién es Paso de ti Menos mal Green Light de Lorde Hombre, este tema sí está guapo Pero tan guapo como Para tener más de 974 millones de reproducciones Venga, sí ¡No! ¡Pff! Y esto es dificilísimo Bon Jovi Venga No sé esta canción Stole the Show de Kigo Kigo es muy masivo también me suena Pero la canción no tengo ni idea de cuál es Yo creo que es esto Vale, guay Venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Single Ladies de Beyoncé Yo creo que Single Ladies ¿No? ¿En serio? Madre de Dios Joder, qué difícil La Taylor Swift Green Day, Wake Me Up When September Ends O In My Blood de Shawn Mendes Yo creo que Wake Me Up, ¿no? Dime que sí, por favor Joder, tío Es que las cosas modernas yo me pierdo, tío Me pierdo por completo Tiro siempre más a lo antiguo Y no me doy cuenta de que las cosas modernas Tienen público mucho más joven Por tanto, más enganchado a las redes sociales En este caso Spotify Twist World Blackpink Yo creo que Blackpink La canción esta Vamos a ver Porque creo que no Que va Madre de Dios ¿No hay una edición metal de esto? Vale, vale, aquí Venga, en versión metal o rock ¿A cuál le doy? Aquí tengo que acertar En cualquiera de los dos Venga, voy a hacer una de metal y una de rock Tengo que llegar a 10 en cada una, ¿vale? Venga, vamos Somewhere I Belong Contra Soundgarden Por supuesto que hay Somewhere I Belong Clarísimamente Aquí lo voy a abordar Love You To Death The Type Of Negative De Somewhere I Belong Down With The Sickness Por supuesto que Down With The Sickness Aquí estoy sobrado, creo Architects Por supuesto que Down With The Sickness Sex Tape Uf, claro Estas son ya canciones menos famosas Pero yo creo que Yo creo que sí Que es Sex Tape, ¿no? Que no es de las famosas De Deftones 25 millones es mucha tela para Deftones Venga, voy a decir Architects Pues una mierda gorda para mí ¡No! Mayhem con Race I Guess The Machine Wake Up, ¿no? Totalmente Got The Life Yo creo que sí, Got The Life Sí, el doble Before I Forget Sí tiene más Vamos para arriba Vamos calando ¡Vamos calando, niño! One Step Closer Tiene más Sí, seguro que sí, ¿no? Un poquito más, pero sí Rustic Age No, One Step Closer Te paso, por cierto, ¿eh? La red de Soundgarden Queens of Stone Age Emotion Sickness Creo que sí Que Queens of Stone Age, ¿no? Es que Rustic Age Es de las famosillas de Soundgarden Pero Emotion Sickness No es de las famosillas De Queens of Stone Age Me voy a decir Rustic Age ¡Bien! Make it with you Por supuesto que sí Mira, Queens of Stone Contra ellos mismos Venga, tres más I don't wanna be me Hostia I don't wanna be I don't wanna be me Pero a 127 millones no llega Eso, menos más Uf Stinkfish de Tool Uf 40 millones puede tener eso Lo dudo, ¿eh? Dudo yo Que además es un tema Muy cortito Para ser Tool, me refiero De hecho, yo lo toqué En uno de mis primeros conciertos Venga, voy a decir Stinkfish Digo que sí Digo que sí ¡Sí! Uno más Uno más, por favor Uno más Y ya termino The Pot o Stinkfish Ostras, tío The Pot es un temazo también Pero yo creo que Stinkfish es más famoso Stinkfist, por cierto Que lo digo mal Voy a petarlo, tío Voy a petar No lo voy a adivinar No lo voy a adivinar Creo que voy a decir The Pot Por favor, por favor ¡Sí! Ya me da igual todo Ya voy a saco América tiene más Ya voy a saco Ya me he batido mi récord personal Lo que me he propuesto Sweet dreams are made of this Yo creo que sí tiene más También Sí, correcto Más, sí, el doble prácticamente Por supuesto que yo creo que esta también ¿No? Sí Getting away with murder A mí esa no me suena mucho Yo creo que esta Pues no Bueno, pues ya está Un 13 Esa es la edición metal Y ahora voy a hacer la edición rock Eso es Black Sabbath contra Seth Pistols God Save the Queen Paranoid Paranoid Sí Venga, con llegar a 10 Nos despedimos The Beach Boys God Save the Queen Paranoid Basket Case Sí, Basket Case Sí, temas Basket Case Do you have the time Uh, Sonne Supermassive Black Yo creo que es Sonne Mierda Living on the Player Vale, Living on the Player Te va a zoe Closer, pero no llega A tanto Cocaine Sí, más que Closer The Nine Inch Nails Mi banda favorita, por cierto Para el que no lo sepa Don't worry, baby Yo creo que Cocaine, ¿no? Venga, cuatro Welcome to the Black Parade Sí, yo creo que Welcome to the Black Parade Tiene más Muchísimas más, de hecho Vamos, 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 vamos Hemos superado el Ecuador God Only Knows No Uf, me he puesto tenso, ¿eh? Come Together tiene más Karmapolis no tiene más Que Come Together Correcto Krim tiene más, por supuesto Es la canción más Escuchada de Radiohead, sin duda I Believe in a Thing Que Love No, no tiene más Que Krim, ni de coña ¿Ya está llegado a diez? Venga Pues ya, lo que sea Lo que Dios quiera Sweet Dreams tiene más Por supuesto que sí No, mucho más, en verdad ¿Eh? In Too Deep Yo diré Sí, tiene más In Too Deep tiene que tener más Ahí está I Read Since Notary Ostras, aquí está reñido, ¿eh? Pero yo creo que In Too Deep No, pues nada Pues nada, señores Hasta aquí hemos llegado Decidme si vosotros habéis Más o menos acertado Como yo, aproximadamente Está guapo esto Me lo ha pasado bastante chido Me ha sorprendido Muchísimas cosas, ¿eh? No me he esperado un montón De resultados, la verdad Y bueno, hasta aquí el vídeo Del día de hoy Sígueme en mis redes sociales Si es que no lo haces Y nos vemos dentro de unos días Con un próximo vídeo Bye